El tema se trató en la reunión de infraestructura del Consejo Regeral Los Lagos, donde se discutió el informe entregado por representantes de la empresa portuaria de Puerto Montt y datos proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas. Aquí se detalla que la altura del futuro puente sobre el canal de Chacao dificultaría el ingreso de naves cruceros a la zona y perjudicaría por ende proyectos como el gran puerto que se pretende construir para estas naves. Según lo que ellos nos señalaron, por los estudios que tienen, el 33% de los cruceros existentes no van a poder pasar por el puente de Chacao, lo cual se contradice con lo señalado en su momento por el inspector técnico del MOP, quien en visita también de la Comisión de Infraestructura a Terreno, al puente, nos señalan que este no era un problema, puesto que el porcentaje de los cruceros que no iban a poder pasar por el puente era solamente del 1%. Es completamente y sideralmente distinto lo planteado por el Pormont y por el MOP, lo cual pone en riesgo que Puerto Montt pueda seguir siendo la ciudad turística para los cruceros. El presidente de la Comisión de Infraestructura añadió que se citará a representantes del MOP encargado de la ejecución del proyecto Puente Chacao y a Empormont para poder aclarar los antecedentes del tema. Para que podamos consensuar y ponernos de acuerdo cuáles son los datos verdaderos respecto a qué porcentaje de cruceros no va a poder pasar por el puente y cómo esto también va a influir en el turismo de cruceros para Puerto Montt. No es algo que nos preocupa, nosotros queremos que Puerto Montt se transforme y se consolide como una capital turística y si esto sucede, lo que va a significar o lo que se va a traducir es que un gran porcentaje de los cruceros que hoy llegan a Puerto Montt o recalen a Puerto Montt ya no queden y recalen a Puerto Montt, sino que se vayan a Punta Arenas. Se espera en las próximas semanas abunar criterios en torno a los datos exactos sobre el puente Chacao y su futuro o eventual impacto en el ingreso de cruceros. Por ahora, surgen dudas que diversos actores políticos, sociales y económicos del sur necesitan se aclaren lo antes posible.